La sucursal Wells Fargo por el Skyway en Paradise estará cerrado hasta el 12 de julio después de que un empleado dio positivo al coronavirus. El banco Wells Fargo dice que limpió profundamente la sucursal y están siguiendo todas las directrices del Departamento de Salud Pública. Se le ha pedido a todos los empleados que no vengan a la oficina. La sucursal de Wells Fargo más cercana a Paradise está en Chico, una en East Avenue y otra en Memorial Way.